En este video les voy a enseñar cómo separar la yema del huevo de la clara. Entonces lo que necesitamos es una botella blanda, huevos y un plato, o diferentes platos para separar la yema de la clara. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos los huevos y lo siguiente que hacemos es tomar la botella, apretarla de la parte blanda y acercarlo a la yema. De ahí. Y ahí se separa. Es muy fácil y así no se rompe la yema cuando lo queremos hacer directamente de la cáscara. Y ese sería el video enseñándoles una muy buena técnica para la cocina.